Hola gente, ¿cómo están? Soy ProDanielioNM79 y les quiero comentar chicos que la firma YouTuber va a ser reabierta. Entonces, estén pendientes chicos en Miraycal1737417 porque yo les quiero a ustedes invitar a todo YouTuber que esté empezando en lo posible, que tenga menos de mil suscriptores en lo posible. ¿Por qué? Porque no queremos reclutar gente que ya tenga dos mil, cinco mil o más porque se supone que el fin de esta firma es ayudarle a conseguir audiencia porque mucha gente tiene talento pero probablemente no tiene el público que merece. Entonces, es como para dar la oportunidad para ayudarnos entre nosotros mismos a conseguir más audiencia y de pronto, y de pronto no joder, sí, a mejorar nuestro contenido de YouTube. Entonces, varios chicos han estado aquí en la firma YouTuber que probablemente ahorita ya no están pero que hoy... ¡Uy, pera! ¿Ve uno? ¡Ay! ¡Joder! Yo sí escuché a alguien pero que probablemente hoy en día siguen activos en YouTube y la verdad es que les está yendo súper bien y precisamente pues salieron de la firma YouTuber donde juntamente o mutuamente conseguimos nuestro público y pues es al que les subimos... ¡Joder! ¿Cómo se lo vieran? Es al mismo público que les subimos videos. Entonces, soy yo contra dos jugadores. Curiosamente, ellos son del mismo clan, entonces... Tengo que tener cuidado porque si no me van a joder a mí y no quiero que pase eso. Supongo que va a venir uno para arriba. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Joder! Estaba por allá. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Me tiraron granada, parte! ¡Esa granada! ¿Cómo es que llega hasta...? ¡Joder! Claro, las ratitas esas van a... Si no van a activar, van a tirar bomba. Entonces, yo acá le llego. Ahí, allá hay. Ahí. Ese está por allá abajo. Ya sé por dónde viene ese man. Ya sé por dónde viene. Por acá, por acá, por acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reclutar? Es súper, súper sencillo. Bueno, yo los espero a ustedes en mi Raikkal. Probablemente... A ver, miramos qué fechas hoy. Hoy es 24 de julio. Este video ustedes lo van a ver el 25 de julio de 2015. So, el domingo es 26. Lunes 27 de julio. Yo voy a poder estar en el Raikkal en horarios de la tarde. Más o menos 12 horas peruana y colombiana. Y, bueno, 12 del mediodía, hora colombiana y peruana. Y también, 2 de la tarde, hora chilena y de Argentina. En mi Raikkal 1737417. Es para chicos, youtubers. Gente que ya tiene un recorrido en YouTube. No importa si tienes 100 suscriptores o tienes 50. Con tal de que seas una persona que ha estado activo en eso de subir videos. Pues, ya vas a tener un puesto probablemente seguro. Van a haber algunas reglas que nosotros vamos a tener impuestas o puestas. No sé cómo se dice, chicos. Que se prohíbe polémica. Cero polémica. Que si tú le respondiste a fulanito de tal. Pues, te jodiste. A esta firma no entras. Porque eso lo vamos a dejar a un lado, chicos. Yo, anteriormente, yo era un poquitito tremendo. Me acusaban de algo. Me quería defender. O me tiraban, qué sé yo. Me insultaban. Y yo quería responderles. Me doy cuenta que eso no es algo que le ayude a uno. Para nada. Probablemente sí. Uno aumenta rápido de suscriptores. Es cierto. Porque la gente quiere ver eso. Polémica. Pero digo yo que no van a ser suscriptores que uno se los haya ganado a sudor. Joder. O sea, a pulso limpio. Para que me entiendan. Entonces, eso no queremos en la firma. Nada de gente que apoye el hack. Así que si tú estás subiendo videos. Apoyando el hack. O me refiero vendiéndolos. Haciendo videos. Pues, obviamente, vas a tener claro que no vas a tener un espacio. En esta firma youtuber. No tengo pensado. No lo tengo pensado crear otra firma en OP7. Es decir, crear el oficial. El clan oficial. No lo tengo contemplado. Porque sé que varios chicos que van a entrar a la firma. Pues tienen su clan. Y no van a querer salirse por registrar su nombre a otra firma. O a otro clan. La gente piensa que es un clan youtuber. Pero no lo es. Cuando yo tuve la firma youtuber. No jugué CW. Por el simple hecho de que aparte de que no me gusta CW. Acá yo no vengo a reclutar gente. Ni a ser el mejor clan OP7. Ni un clan competitivo. No. Yo no tengo ese fin. Porque tampoco soy buen jugador. Entonces. Y lo pueden ver con mi score tan feo que llevo. Entonces quiero solamente crear una firma. Donde nos ayudemos todos. A subir buen contenido. Y demás. Entonces no piensen que es un clan. Que proganile. Entonces si tengo mesite nuevo. Si tengo cash. Para nada. O sea. Puedes estar full goma. Y te reclutamos. Si eres un youtuber activo. O probablemente un youtuber que. Este en el proceso de ser activo. Pero. Quiera estar a la firma. Bueno. Entrar a la firma. Ya ustedes me entenderán chicos. Entonces. Súper sencillo. Eso nomás. Ténganlo en cuenta. El lunes. El lunes. Eh. 25. 26. 27 de julio. A ver. Lunes 27 de julio. De 2015. Si. Yo los espero a ustedes. En la tarde. Es mi radical. 17. 37. 41. 7. Sobra decir. Que si tienes micrófono. Es algo que sobra decir. Porque como yo siempre digo. Como youtuber. Sabemos que tener ese accesorio. Es demasiado importante. Sobre todo cuando comentamos los videos. Sin micrófono. Pues no se van a poder comentar. Así que. No me voy a poner de pesado. A decir. Ay. Tienen que tener micrófono. Porque es algo que. Que es algo lógico. Es como pedirte a ti. Que tengas. Una pantalla de computador. Si la debes tener. O debes tener una laptop. Entonces es como. Ilógico. Entonces no me voy a poner a insistir en eso. Porque ya nosotros sabemos. Aunque. Aunque. Nunca sobra decir. Porque ya. Se ha dado el caso. Se ha repetido el caso. Que dicen. Pro Daniel. Soy youtuber. Mas no necesito micrófono. Probablemente tu subas videos. Sin comentar. Y se ha dado el caso. Que hay youtuber. Que son sobresalientes. En esta comunidad. De Operation 7. Que no necesitan comentar sus videos. Pero si tienen micrófono. Pero no necesitan comentarlos. Porque. O hacen montajes. O simplemente graban gameplays. Sin comentarlos. Entonces. En este caso. Si voy a necesitar. Que ustedes tengan micrófono. Solamente. Ese datito chicos. Y miren. Miren. Estoy un poco nervioso. Porque. Estoy contra un chico. Level 56. Y. Yo activo. Espero que no me espalde. Espero que no me cache. Cruzo los dedos. Totalmente. Y no me cacho. Pero. Eso no me tranquiliza. Porque ahí le pueden estar susurrando. Y yo no puedo ver mis susurros. Porque los tengo. Desafortunadamente. Desactivados. Joder. Si así se dice. Y. Pues miramos ahí. Lo veo. Lo veo. ¿Será que sí? ¿Será que sí? No. 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 No sé si lo vi. Pero. Para salir de dudas. Voy a tirar una granada. Y aunque sea. Que entre por allá. Y haga que la gente. No vaya a desactivar. Tiro otra. El man. Alcanzó. Él alcanzó a entrar allá. Joder. Ni cuenta me di. Claro. Se debió tirar por ese tunelcito. Que conecta con la bomba de A. Y pues así fue que entró. No veo de otra. A menos de que me. Se haya paseado detrás mío. Y yo ni cuenta. Me haya dado. Uy. Como se lo bajaron. Este. 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 Otro. 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 Bien. Bien. Chicos. Pro. Joder. Todos son unos. Entero. Yo sé que ustedes me critican mucho. De que. Pero Daniel. ¿Por qué no te cortas el cabello? Yo sé. Que tengo que cortarme el cabello. Curiosamente. Hoy me dijeron. Eh Daniel. Te notamos distinto. Tienes el cabello muy largo. Solamente falta que te dejes crecer el pelo. Para que parezcas. Una mujer. Ya tienen las. Las tetas. Y la voz. Joder. Ok. No chicas. Saben que yo solamente bromeo. Ya tienes la voz. Ahorita no me hace falta el cabello. Y quedas. Como una chica muy sensual. ¿Dónde carajo está el otro? Ay. Ya te vi. Ya te vi carajito. Dale. 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 Me cacharon. Si. Yo sé que ustedes en mi cuenta se dieron. Porque mi cámara está al lado derecho. En la parte superior de la pantalla. Pero si. Me cacharon. Lo suelo decir. Porque no me molesta exactamente que me cachen. Si. De pronto yo digo. Ah. Me cacharon. Pero no es algo que yo diga. Oh. Me cacharon. Y me amargué. No chicos. Eso no lo tomo. Eh. Por ese lado. Es una muerte que se hace. Una kill que se hace. Y no tiene que ser así. O sea. No tiene que ser. Tomado a mal. Ni mucho menos. Uno dejar de subir videos. Porque lo están cachando a uno muy seguido. Eh. Conozco de gente. Que edita las cachas. O sea. Bueno. Las edita no. Cortan el pedacito donde la cacharon. Y eso. Opino que. Que está mal. Joder. O sea. Está mal. Porque. O sea. ¿Por qué carajo tienen que hacerlo? ¿Les duele que le cachen? Joder. O sea. Es una cacha chicos. Cualquiera lo cachan. O aquí hay alguien que me pueda decir. No. Nunca me han cachado. Wow. Wow. Casi me matan. Bueno. A todo el mundo. Uy. Mira. Mira. Allá hay uno. Uy. Tiro granadita. Asomate. Otra granadita. Listo. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Marco rojo. Está en la parte de arriba. Vemos que se va a adelantar. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Ah. Qué rabia. Chicos. Yo creo que esto va a llegar a su parte final. Pienso que va a pasar porque el Andrés tiene un buen score y está arrasando. Aparte el chico de mi equipo no es que esté defendiéndose muy bien. No quiere decir que sea mal jugador para nada. Solamente que en esta partida pues no está teniendo su jugabilidad que él probablemente quiere. Así que sepan. Entender chicos que no siempre uno saca buenas partidas. Se les quiere un montón. Estoy dando eso por finalizado chicos. Espero que el bendito este lo mate. Y si no lo mata joder. Pues sigo aquí hablándoles sobre cosas que me pasan en la bendita vida mía. Y si no. Pues sigan viendo mis videos chicos. Que estoy subiendo videitos continuamente. Y también les invito a que entren a mi página. Se les quiere un montón. Chao. Gente pro.